Tlaxcala cambió su rostro. El Estado está de pie y avanza. Hoy la educación tiene espacios de calidad y más dignos, con escuelas rehabilitadas, nuevos desayunadores escolares y aulas de medios con computadoras e internet. Los maestros, alumnos y padres de familia lo agradecen. ¡Gracias! Cambiamos el rostro del campo tlaxcalteca. Gracias a un apoyo sin precedente, logramos cosecha histórica en el campo. Con fertilizante y semilla a bajo costo, programas, capacitación, proyectos y maquinaria agrícola para darle un jalón fuerte al desarrollo del Estado. Tlaxcala de nuevo es tierra de posibilidades. Con hospitales y centros de salud que ahora sí funcionan, los tlaxcaltecas contamos con mejores servicios. Con las Jornadas por la Salud en tu comunidad, todas las familias reciben atención de calidad. Hay obras en cada rincón del Estado. Transitar carreteras más seguras, puentes, calles adoquinadas, caminar por banquetas nuevas. Habitar un hogar digno con piso y techo de concreto. Este es el nuevo rostro de Tlaxcala. Desarrollo para todos. Gobierno del Estado de Tlaxcala.